Aquí estoy junto a Julián Santero, ganador de la final. ¡Qué carrera que corriste, Julián! Parecía que Mariano era inalcanzable, pero con manejo se le pudo ganar. Sí, la verdad que muy feliz. Contento por el gran manejo que tuve hoy, por el gran auto que me entregó todo el mismo Corses, Dalifaco Sport, Fernando García con el motor. Pudimos ganar una carrera muy difícil, muy peleada con Mariano, pero que es muy valiosa para nosotros. ¿Cuánto vale esa maniobra en el sobrepaso? La fuiste fabricando y te quedó el hueco justito. Sí, la verdad que una linda maniobra y una muy linda carrera. Estoy contento porque pude aguantar 20 vueltas, que era muy difícil aguantarlo Mariano con el ritmo que traía. Y bueno, se dio un gran resultado. Bueno, Julián, y pensando también en la confianza del piloto, ¿siempre es bueno volver a los primeros planos? Sí, por supuesto. Nunca perdí la confianza en mí mismo porque los resultados parciales estaban. No habíamos podido redondear en serie, en final, pero sabíamos que en cualquier momento la victoria iba a llegar. Julián, contanos algo del auto. Fue un dato impresionante al ritmo para aguantar, ¿no? No se cayó en ningún momento. Y Mariano, si este vino para adelante, hubo que aguantarlo también. Sí, fue muy difícil aguantarlo 20 vueltas, así que contento por el manejo, por haber podido defender esa posición tan difícil. ¿Hubo alguna maniobra en la que casi estuvo a punto de pasarte Mariano? Sí, hubo dos o tres maniobras que yo estuve muy en límite de perder el auto. En una Mariano dobló toda la curva 1 y toda la curva 2 por afuera, y bueno, ahí me pude defender con los puntos. ¿Cómo viene esta victoria, no? En función del campeonato, ya tenés ese ítem, ¿no? Que hay que cumplir, ¿no? Que es la victoria, pero te ves con chances de acá a final de año. Sí, 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 me veo con chances. Tengo un gran auto. Nos faltaba un poco de confiabilidad. Esta vez rompimos la racha, y la rompimos de una manera contundente, ¿no? Ganando la serie, ganando la final, así que muy contento. Felicitaciones, Julián. A disfrutar con el equipo, con la familia en este día tan especial. Bueno, muchas gracias. Un premio grande.